Hola, soy David Evopower y hoy os vamos a explicar cómo estamos fabricando el depósito de gasolina de la Morlaco. En la parte externa lleva una carcasa que está impresa en 3D. Aquí podéis ver, esto es solamente uno de los trozos porque son varios trozos que van pegados. Estas piezas están impresas por Optimus 3D, que es una empresa que está en Vitoria. En la parte de dentro montamos una célula de combustible, fabricada en materiales compuestos, está fabricada por Pyrotec en Estados Unidos. Como veis es un material que es flexible y lo más importante es que tiene una gran capacidad para resistir impactos. Además, también comparado con un sistema tradicional, imaginaos un depósito fabricado con chapa de aluminio soldada, la posibilidad de que surjan grietas o poros debido a vibraciones por los que pueda haber pérdidas de gasolina, es muchísimo menor con este sistema. Aquí en la parte superior tiene una abertura donde montamos las bocas de llenado de gasolina, que son tipo resistencia. En la parte inferior está el alojamiento de la bomba de gasolina y en el interior vamos a montar un producto que está hecho para evitar la posibilidad de que la gasolina pueda explotar en caso de accidente. Os lo voy a explicar ahora. Como os decía, este es el producto que tenemos que utilizar si queremos evitar la posibilidad de una explosión en caso de accidente. Como hacerlo, también evitamos los movimientos de la gasolina dentro del depósito cuando la moto se está moviendo. Una característica también importante que tiene este producto es que a diferencia de otros que hay en el mercado, que son más tipo como espuma, no se degrada al contacto con la gasolina, con lo cual lo podemos tener en el depósito en contacto con gasolina durante años. No se va a producir ninguna degradación y la gasolina nunca se va a estropear. Una pregunta que nos podemos hacer cuando vemos el depósito lleno hasta arriba con este producto es cuánto volumen, cuánta capacidad de depósito perdemos al llenarlo con este producto, que se llama Explostop. Para ello, para comprobarlo, vamos a hacer una prueba muy sencilla. Aquí tenemos una taza que, como veis, está casi llena, le falta como un centímetro para estar llena del todo, y lo que vamos a hacer va a ser introducir esto, que es el mismo producto, pero con un formato diferente. Como veis, el nivel no ha variado prácticamente nada, sigue estando a un centímetro del borde, porque, digamos, la capacidad que perdemos al utilizar Explostop es aproximadamente está entre el 1% y el 2%. La segunda pregunta que nos podemos hacer es si en caso de accidente la gasolina puede explotar o no. Para ello vamos a hacer una prueba muy sencilla. Echamos un poco de gasolina dentro de este bote y lo encendemos. Como veis, la gasolina arde, bueno, lo que está ardiendo es el gas que emite la gasolina, pero no explota. Si el depósito estuviera lleno de gasolina, esto estaría ardiendo durante bastante rato, llegaría un momento en el que se apagaría por sí mismo, pero siempre sin explotar. La combinación de estos dos productos, por un lado de Explostop y por otro lado de las células de combustible de Pirotec, que hemos visto antes, aumentan de forma exponencial la seguridad en todo lo que se refiere al tema de la gasolina. Por lo cual nosotros pensamos que es un tema muy interesante, muy importante, y de hecho en todas las motos que construyamos a partir de ahora vamos a utilizar Explostop, y en los nuevos modelos que diseñemos, como la Morlaco y las que vengan después, vamos a utilizar también células de combustible de Pirotec. De hecho, hemos llegado a un acuerdo con Pirotec y somos sus distribuidores en toda Europa para todo lo que está relacionado con el tema motos. Bueno, espero que os haya resultado interesante este vídeo y nos vemos en el siguiente.